Seré muy rico, seré feliz, seré feliz. T remindsían, que será, será. Será que será tuhteen Israel? La verdad del último judío. ¿그 será, será? Será sólo Dios amará Pero al llegar mis nubes tú Nacía de pronto una ilusión Y de mi padre se otro lado Que de repente así ¿Qué será? Será Será lo que debo hacer La vida te lo oirá ¿Qué será? Será Sólo Dios amará